Gracias por continuar en la final sintonía de la mejor revista a nivel nacional. Hemos llegado a uno de sus momentos favoritos con el segmento actualizado y es que como todos los lunes venimos a ponerlo al tanto de todo lo que ocurre en el mundo digital y por supuesto también de las redes sociales. Yo soy Natalia Tuluño y es un placer acompañarle este lunes inicio de semana cargado de muchas bendiciones para todos ustedes. Así que deseamos que tengan un excelente día. Pueden seguirnos a través de nuestra página web www.canaldostv y por supuesto también en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y también estamos en Trex. Vamos con las principales informaciones del día de hoy y es que se trata únicamente, no solamente, siempre hablamos acá acerca de WhatsApp que semanalmente se nos está actualizando. Esta vez WhatsApp pretende, Meta pretende enlazar tres aplicaciones distintas de mensajería para que conformen una sola. Vamos a ver de qué se trata a través de esta imagen a continuación. La interoperabilidad, como se le conoce a esta función entre diferentes servicios de mensajería, plantea un antes y un después. La manera en que nos comunicamos a diario, ya que elimina algunas barreras aunque crea desafíos para la aplicación, como la seguridad de los datos y los chats. La implementación de la interoperabilidad será progresiva y abercará a varias fases. Meta ha anunciado que en 2025 estará disponible la posibilidad de crear grupos de chat que incluyan tanto usuarios de WhatsApp y Messenger como contactos de otras aplicaciones de mensajería, aunque por ahora solo en Europa. Esto significa que, por ejemplo, un grupo de amigos podrá mantener conversación conjunta sin importar si alguno de ellos usa aplicaciones diferentes. Además, en 2027 la interoperabilidad se ampliará para incluir llamadas de voz, videos entre WhatsApp, Messenger y aplicaciones de terceros. Para ponerles un poco en contexto de qué se trata esta nueva actualización, es que Meta pretende lanzar una aplicación adicional que enlace tres aplicaciones de mensajería y usted puede contestar sus mensajes a través de una sola cuenta. En este caso también estará disponible lo que es Telegram, Signal y WhatsApp. Pretende que las personas que utilicen estas aplicaciones de mensajería solamente puedan responderla a través de una, evitándonos la fatiga de que tengamos que recurrir a otra aplicación cuando alguien nos escribe, por ejemplo, nos escriben de Messenger y tal vez no querés contestar por ahí, querés contestar únicamente por WhatsApp. Entonces, creará una aplicación disponible para que todas estas líneas de mensajería estén disponibles en una misma. Nosotros vamos a estar pendientes sobre el lanzamiento de esta nueva aplicación que la verdad es que se ve bastante interesante lo que pretende Mark Zuckerberg a través de Meta, así que nosotros vamos a estar pendientes. Pero vamos a cambiar totalmente de tema y es que una de las aplicaciones que nosotros siempre esperamos que se actualice y que mejore su forma de uso se trata de Gmail y es que Gmail va a tener acceso a que usted responda los mensajes rápidamente. Vamos a ver de qué se trata. Google implementó una nueva función en Gmail, su servicio de correo electrónico, que permitirá a los usuarios de celulares Android interactuar con sus correos de una manera más rápida y eficiente. Denominada respuesta rápida de correos electrónicos, esta actualización cambia la forma en que los usuarios responden a sus mensajes, asemejando su funcionamiento a aplicaciones de Messenger instantánea como WhatsApp o Telegram. Esta herramienta se comenzó a incorporar en las cuentas de Gmail desde el año pasado y se espera que a mediados de septiembre todos los usuarios puedan acceder a ella. La principal ventaja de respuesta rápida de Gmail es la posibilidad de contestar correos electrónicos directamente desde la conversación sin necesidad de abrir una nueva ventana ni navegar por múltiples pestañas. Esta función recuerda la forma en que se interactúan aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Todos los usuarios pueden responder rápidamente a un mensaje sin perder el contexto de la conversación. Ahí estábamos viendo y se trata de respuesta rápida de correos electrónicos, tal y como usted lo hace cuando le llega una notificación de WhatsApp y no entra a la aplicación, simplemente responde a través de su pantalla y no necesariamente, como les decía, entrar a la aplicación de WhatsApp. Me encanta esta novedad que tiene disponible Gmail porque ya la esperábamos. Una de las cosas que yo estoy esperando que se actualice en Gmail es que cuando envía un correo electrónico, eliminarlo, porque lo podés eliminar si te equivocaste, pero lo tenés que eliminar en segundos. Mientras que me gustaría y tal vez lo llegase a implementar más adelante, es que lo podamos eliminar para todos tal y como está disponible en distintas plataformas como lo que es WhatsApp y lo que es Telegram. Pero nosotros vamos a estar pendientes sobre todas las actualizaciones de email, que esta me parece bastante útil porque ya no vas a tener que entrar a la plataforma de correos electrónicos, sino que ya podés responder a través de la bandeja de notificaciones. Pero vamos a cambiar totalmente de tema y es que China es el primer país en el mundo que contará con un hospital únicamente de inteligencia artificial. No hay doctores humanos, sino que son doctores con inteligencia artificial. Vamos a ver las imágenes a continuación. La inteligencia artificial ha alcanzado un nuevo nivel de innovación con la apertura del Adyen Hospital en China, el primer hospital del mundo completamente gestionado por inteligencia artificial. Este centro virtual desarrollado por investigadores de la Universidad Xihuahua Pekí está diseñado para transformar la atención médica al ser operado exclusivamente por algoritmo avanzado a inteligencia artificial. El concepto de este hospital es totalmente virtual, es decir, no se trata de una clínica física, sino un entorno simulado donde los pacientes pueden acceder a atención médica a través de una plataforma digital. Según los desarrolladores del proyecto, su objetivo principal es mejorar la calidad de la atención médica y salvar vidas mediante el uso de la tecnología avanzada. Uno de los mayores beneficios que ofrece este hospital virtual es su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite diagnósticos y tratamientos más rápidos y precisos. Un hospital totalmente virtual. No es necesario que usted recurra a un lugar físico, sino que lo va a tener disponible virtualmente. Y es que en el segmento pasado les vine a hablar acerca de una inteligencia artificial que te diagnosticaría qué enfermedad tenés a través de un sonido de la tos. En este caso van a diagnosticar un sinnúmero de enfermedades habidas y por haber en este hospital ubicado en China. Y es que atienden alrededor de 3.000 personas diario únicamente. Lo que hacen es recopilar datos de las enfermedades que las personas padecen y así ir formando las características para poder saber qué es la enfermedad que padecen y por supuesto darles una receta médica. En este caso, en este hospital cuenta con 14 médicos de inteligencia artificial y 4 enfermeras. Y es que vemos cómo va avanzando la inteligencia artificial y principalmente en estos países asiáticos, principalmente China, que es el primer hospital que cuenta con un hospital totalmente virtual para diagnosticar distintas enfermedades. Como les decía, 3.000 personas al día son los que atienden, pero se prevé a que más adelante puedan atender 10.000 personas al día, cosa que ni siquiera otros hospitales en el mundo atienden a tantas personas al día, como en este caso que él atiende a 3.000. Entonces nosotros vamos a estar pendientes porque sabemos de que la inteligencia artificial, muchas personas dicen que van a sustituir al humano, pero no creo. Nosotros vamos a estar pendientes y siempre trayéndoles la mejor información aquí a su segmento favorito actualizado. El segmento favorito de tecnología actualizado. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Canal 2 Nicaragua y por supuesto en mi cuenta personal como Nathalie Toruño porque ahí estamos compartiendo muchísimo contenido cargado de mucho amor para todos ustedes. Nosotros nos quedamos por acá, pero nos vamos al otro lado del estudio porque allá está Samantha y Ariel que tienen sorpresas para todos ustedes. ¡Gracias!